Pese a que se ha hablado y publicado mucho sobre las diferencias entre la reina Leticia y la reina Sofía, lo cierto es que sus caminos están más unidos que nunca, sobre todo en los últimos tiempos. Cada aparición conjunta de la familia real siempre es mirada con lupa. Cada movimiento, gesto o mirada entre ellos sirve para saber más sobre la relación que mantienen. Sin duda alguna, el vínculo entre la reina Leticia y la reina Sofía ha sido el que más ha dado de qué hablar en los últimos años. Y no es para menos. Aún está presente para muchos aquella disputa entre ambas a la salida de la Catedral de Palma, dejando constancia de que su relación estaba lejos de ser. Sin embargo, con el paso del tiempo, y más de una polémica que ha rodeado a la Casa Real, parece que los caminos de las dos han ido uniéndose cada vez más. Como si, en cierta manera, el destino haya querido unirlas y estuviesen condenadas a entenderse. Lo cierto es que ambas han estado en el ojo del huracán por razones más que parecidas. Por un lado, la figura de la reina Sofía se ha visto duramente perjudicada por los escándalos del emérito. Sobre todo tras las últimas publicaciones de imágenes y audios con la vedette Bárbara Rey. La madre del rey Felipe VI ha proyectado una imagen fuerte, estable y resistente. A pesar de que la tormenta mediática que se estaba desatando estaba incluso cruzando las fronteras de nuestro país, Leticia, por otro lado, es otra experta en lidiar con este tipo de situaciones. Desde su llegada al seno de la familia real, la madre de la princesa Leonor ha tenido que batallar con especulaciones, rumores y críticas desmedidas. Sobre todo tras las últimas publicaciones de la familia real, la madre de la familia real, la madre de la familia real, la madre de la familia real.